La Cámara de la Cámara ¡Asesinos! 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 ¿Por qué se va, oficial? Vamos a la elección del presidente para hacer su revisión. Los que van a anunciar que se fueron a la unidad. ¿Cuándo vamos a subirnos? Vamos a ir más bien a la mujer. Poco a poco. Vamos a ir llamándola con las bicis. Unas bicis en frente de la patrulla. Otras bicis detrás de la patrulla. Vamos a ir más bien a la ciudad. Vamos a ir más bien a la ciudad. Cuidado. Por favor, acuerpen de enfrente de la patrulla. Por favor, acuerpen de enfrente de la patrulla. Por favor, acuerpen de enfrente de la patrulla. Manda que venga, que hay que ir a subirse. Realmente van a anunciar que se suma. Vamos. Es que vamos a ir más bien a la patrulla. Bye. Bye.